...con la violencia de género. España también es modernidad, fiesta, talento, innovación y competitividad. Estamos a la cabeza mundial en infraestructuras y también en sanidad. Nuestras empresas están presentes en todo el mundo, con jóvenes talentos al frente de una necesaria transformación tecnológica y ecológica. España es una nación comprometida con la vida 2030. Y uno de los grandes referentes del turismo a nivel global. Y es cierto que tenemos que seguir mejorando en muchas aspectos. Y lo haremos como siempre, intentando no dejar a nadie atrás. Abotando por culpabilidad y los grandes otros que tenemos por adelante. Para ayudar a construir un mundo venido. Tenemos un patrimonio artístico y cultural de Villano. Uno de los estudios de vida más alegrados. Y grandes deportistas, que son inmejorables empajadores de nuestra constancia y de su cuerpo. España es un país profundamente europeo. Con fuertes libros con países hermanos de otros continentes. Tenemos una lengua humana que puede entretenir más de 575 millones de personas en todo el mundo. Y un gran patrimonio que son nuestras diferentes lenguas comunitarias. Somos una sociedad gratuita y solitaria. Tolerante y comprometida. España es un país completo de aspectos maravillosos. Y tenemos que acelerar. Feliz 12 de octubre. Feliz tío de la quinta natural. 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 Gracias. 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 Y desde donde hay miles de paellas, miles de ellas, que han recogido la historia de este lugar. Yo lo conocí antes de llegar a Vallepeca, lo vi por internet, la primera vez, me llamó la atención bastante el nombre, me llamaban casa, no es un club, no es un centro, no es una asociación, es una casa. Bueno, esta casa ha cogido miles de españoles en los últimos 50 años, ya antes de que se que se reunía en su lugar de residencia, porque tuvieron la acción hace 50 años de llamarlo Casa de España. Por eso, la hemos escogido este año para celebrar la Fiesta Nacional de España, que es el lugar que correspondía, es un universario importante y es la planta de la productividad. La verdad es que, en primer lugar, le doy la gracias a los que aún la dirigen por hacerlos sentir a los españoles que llegamos a Bahía en general, y estoy buscando su presidencia, pero lo veo, a esta, como en nuestra propia casa, y no solo por mi mismo. En segundo lugar, no solo una casa, es la casa de España. Déjenme pensar un poco de detalle. A lo largo de las últimas cuatro décadas, desde que aprobamos la resolución de 1978, España se ha consolidado por unos países más democráticos, tolerantes, abiertos, solidarios y plurales del mundo entero, reforzando la vocación profundamente europeísta y comprometido con los objetivos de la Agenda 2030, la nueva Agenda, que es la clave de todos los esfuerzos del mundo entero. Siempre estamos orgullosos de la extranjera de la educación cultural y lingüística. Contamos con unas sociedades más tolerantes e inclusivas del mundo entero. Es un referente mundial entre las cosas en igualdad de género o inclusión, y más comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad. Hay principiosos informes internacionales que corroboran, por decirlo a continuación, por ejemplo, el índice de Estado de Derecho, publicado hace tres semanas por el proyecto de Justicia Mundial, que sitúa a España a la vanguardia del mundo en protección de la democracia, la libertad, la igualdad y el Estado de Derecho. Nuestro país trabaja con instituciones fuertes y una sociedad madura que ha sabido superar los profundos retos a los que nos hemos enfrentado estos 40 años. De esta posición queremos seguir contribuyendo activamente al progreso, a la promoción efectiva de los derechos humanos, a una corporación de la justa, a la lucha contra la pobreza y a la sostenibilidad en todo el planeta, no solo en España. Somos un país moderno en un sentido amplio y bastante contemporáneo. Es una gran potencia cultural en la que la innovación y el talento son factores clave en la competitividad. Disfrutamos de las mejores redes de infraestructuras del mundo utero, somos líderes en alta velocidad, sociabilidades que se preparan recursos naturales y energéticos. Y nuestras empresas lideran sectores en la ingeniería y las energías limpias. Nuestros científicos, de los que estamos muy orgullosos, logran avances extraordinarios en campos como la biotecnología o la medicina. Somos una referencia en creatividad y también en importe. Aún más importante, quizás, es que esa autonomía se refleja en la sociedad. Eso lo pueden compartir también el Bahía. Muchos de los que están aquí presentes, compatriotas, son ejemplos de ello, del talento profesional y la inteligencia emocional española, del saber entender y hacer de la colectividad en el exterior. Por ello, muchos de los que están aquí hoy, están juntos, pero luego los parcen por la ciudad o por toda la demarcación, son valedores de España. Cada uno de los que forma parte de la colectividad y lo muestra en su sociedad de acogida. Gracias por el esfuerzo, es cotidiano y a veces es silencioso, pero es importante que nos conozcan como sociedad y como un proyecto de convivencia. Para que lo que se proyecte al exterior, como empezaba el vídeo, sea la España de verdad. Es el país al que pertenecemos y que tantos amigos ha salido a ganar por el mundo y soy testigo de muchos de ellos en Argentina. Voy a ir ahora a hacer una confesión. Es la segunda vez que hablo con ustedes, en un 2 de octubre. Llevo un año en Monedra, en Monedra, en Monedra y otro. He pasado con ustedes y, la verdad, me voy a sentir mucho más orgulloso en el país de lo que ya estaba cuando llegué. La lista es muy larga, pero es que son muchas razones para estar orgulloso. Las primeras son los científicos o profesores que han cruzado el Atlántico, llevan a entrar en conocimiento entre los dos países, es una razón de orgullo. También las caras de felicidad de los miembros de las organizaciones de la colectividad cuando están preparando o saben que su evento ha salido bien, como ya tienen que estar antes ni ahora. Esas caras de felicidad, la verdad, es que más efectivas son orgullosos y me hacen muy felices. También los bañarines, ya sean materias o profesionales, que están nerviosos antes de un baño y su evento, pero que al final resultan sonrisas del público, la verdad, también están orgullosos. Los cocineros, que sea que hay un gobierno que no estén muy ligados, porque cada uno hace muy bien la paella. Entonces, bueno, solo digamos que muchos son muy buenos representantes de cantor de María Suárez. Los emigrantes, que cada vez que hablamos, me han dado a tener emocionados, la alegría de volver a ver a sus familiares en España, o la historia personal que cada uno tiene, de acogida, de un encuentro argentino, con personas que son sus familias, en el cabo de los que vemos en España. O incluso el que me dice que al momento de ir, que es el sueño de su vida, es para no hacerles algún día. Algún escritor, que también está por aquí, que habla del Camino de Santiago, con la emoción del que recorre el patrimonio de la humanidad en una conversación, con la imaginación o los recuerdos muy vivos, que me lo relatan. También, algunos también están acá, los que no, también de agradecimiento, los funcionarios locales, que con gestiones discretas, que no tienen por qué conocerse, muestran cada vez que hacen algo el respeto que hay en España y en Argentina. Los médicos, que ayudan discretamente a enfermos españoles, sí que la entienda por qué saberlo, también le damos de gracias a ellos. O los españoles, que son casi todos ustedes, que invitan a otros españoles, recién llegados a Bahía, y tengo uno ahí delante, como es Castilla, a jugar un bingo en compañía el primer domingo, para que no se estén tan solos. No es verdad, gracias, no solo gracias a personales, es para todos los orgullosos de lo que hacen. Es una línea de aniversarios, así siempre lo es, siempre tenemos algo que celebrar. Este año me gustaría mencionar dos. Esta casa de España cumple 50 años, no es una fecha al azar, no es sencillo, son 50 años por suerte conservando esto. Además, este año se cumple 500 años de la primera circunaragación al mundo entero. Es una carta científica, como tal queremos empezar a celebrarla este año, hasta 2022 llegará la celebración, y es una razón muy útil también para España, pero también para la humanidad, porque al fin y al cabo nos hizo conocerlo mejor, y lo que hacemos también un día como hoy. Celegramos aniversarios cada año, pero sobre todo celebramos una profunda afirmación entre españoles argentinos, cuyos representantes cotidianos están aquí hoy. No todos, la comunidad es muy grande, está con su lado, intenta dar un servicio público, de calidad a gente que está en todo el centro argentino, con lo cual me gustaría que también saludarlos a ellos, porque es importante lo que hacen en cada localidad. Y necesito contarles lo último, lo comento, algo más. Quiero referirme a unas personas en particular, que el año pasado os mencioné un poco de pasar. Cada día estamos haciendo ese servicio en el consulado de España. Corran de acá para ir a otros momentos, llaman, explican, ayudan, asesoran, y son incansables. Ya llevo tiempo trabajando con ellos. Esas personas excepcionales, me acompañan aquí hoy, alguna no pudo venir, porque de verdad un compromiso muy importante. Creo que merece la pena conocerlas. Aprovechen que las tienen aquí. Los minutos que pueden compartir con ellas en una ventanilla, haciendo un pasaporte, preguntándoles por la nacionalidad, esconde un trabajo enorme, guardar un buen servicio público, y de verdad intentan hacerlo muy bien. Y creo que se puede decir que la familia, ustedes en el público, ustedes juzgan, pero sí les digo que se preocupan un montón para guardar un buen servicio público. A todos ellos, que están por ahí distriadamente, no son reconocidos, al final yo hablo por muchos de ellos, pero ellos trabajan cada día, trabajan muy juntos. Les digo que, de las muchas otras personas con orgullo que hoy he mencionado, una de ellas, muy honesta, es trabajar cada día con ese tipo de personas. Nada más, cojo una copa de soltar, y les digo que viva España y viva Argentina. ¡Aplausos! 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 Gracias.